La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Solenidad del Sagrado Corazón de Jesús Recordarles a esta hermosa hermandad Este compromiso que yo humildemente les sugiero asumir en sus parroquias la adoración las 24 horas todos los viernes No solamente los viernes primero, todos los viernes, ah, en esto por favor voy a hablar con el Padre Juanito, a ver si hacemos este compromiso, ¿verdad? Que en cada parroquia donde haya hermandad del Sagrado Corazón de Jesús Asuman la adoración perpetua Y esto es algo también hermanos y hermanas que estoy sugiriendo a los franciscanos, a los terciarios franciscanos Que asuman un día Asuman un día, asuman el sábado, por ejemplo Con Con los La Legión de María O bien hermanos y hermanas, o bien les propongo, ¿verdad? Hay tres Hermandades antiguas en la iglesia Franciscanos Hermandades del Sagrado Corazón de Jesús Y La Legión de María Y también Los 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 terciarios De Del Carmelo La tercera orden del Carmelo Son La Comunidades más antiguas de la iglesia Los franciscanos Terciarios Los La Hermandades del Sagrado Corazón de Jesús La Legión de María La Legión de María Y los Terciarios Carmelitas Asuman, por ejemplo, ustedes Son antiquísimos en la iglesia Cuatro comunidades Asuman los viernes Para que el Santísimo sea adorado Las 24 horas Una forma, hermanos y hermanas De Instaurar rápido La oración perpetua En las parroquias Es que los grupos se comprometan Que los grupos Que asuman días Lo carismático Que asuman un día Los Curcillistas Otro día Únanse algunos grupos Los Catecúmenos La La Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús Los Curcillistas El coro Es una forma sencilla Hermanos y hermanas De Organizar La oración perpetua En las parroquias Que los grupos Ya organizados Asuman un día Asuman un día Sencillo Bien, hermanos y hermanas Ay, finalmente A la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús He hablado con el director general de usted Del padre Juanito De los misioneros De los Sagrados Corazones Y para que Para que cada miembro de la hermandad Haga su coletica De 50 pesos Por cada miembro de la familia Para la Fundación Futuro Cierto Para beneficiar a los pobres De la provincia Más empobrecida De República Dominicana Elías Pina Entonces ya El primer sacerdote Con el cual me reuní Como director De una De una comunidad Seglar Católica Fue con el padre Juanito Para que él escribiera una carta Y que llegara Llegar a cada miembro De la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús Y ese miembro Haga su pequeña coletita Por cada miembro de su familia 50 pesos Y la deposite en las cuentas De Futuro Cierto Popular Algele Selva Yo espero que ya Ustedes Mis hermanos Hermanas Hayan hecho Esta Esta colaboración En beneficio de los pobres De Elías Pina Bien hermanos Hermanas Toda la iglesia Hoy se alegra Y celebra Esta solemnidad Del Sagrado Corazón de Jesús Y pidámosle a Jesús Un corazón limpio Y puro Y que aprendamos de él Que es manso Y humilde De corazón Y que aprendamos A descansar Hermanos Hermanas En el corazón Que más Nos ama Es el corazón De Jesús Adoremosle En espíritu Y en verdad Con el corazón De María Cuya Memoria Celebaremos Mañana Sábado Señor Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud En la plenitud De tu amor Tu divinidad Creo En ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Silencio Intimidad Presencia Adoración Medina Segunda Veras Segunda Comunicación Adoración Serena Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Por favor. Jesús, en ti confío. Por favor. Él23 de losgotos. Renекотор. Hé, sí, Jiang. Verdad PP. José jueves en el final del siglo en mis c Federeacto de la time, Bendice Jesús el planeta tierra. Bendice Jesús a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.